hola amigos como están bienvenidos estamos viajando ahora en una de las unidades de la empresa red lima móvil ya de retorno estamos partiendo de su paradero inicial que en la avenida ferrocarril visitó la vía maría del triunfo estamos partiendo para que puedan conocer ubicarse junto también es parado de la g de la empresa de transporte también que nos acompaña la expreso vamos avanzando de la empresa sur express es una bajada y ya vamos rumbo en dirección hacia el norte el padrero final, el padrero inicial en este caso es de la avenida ferrocarril de la avenida ferrocarril Gracias por ver el video. ¿Qué recuerdos tienes amigos de ver recorrido esta zona, huidas por esta parte, trabajas por aquí, usas la red Lima móvil? Déjalo como siempre en tus comentarios, esta es la ruta 8503, el paradero final ahora es hacia el que empieza en Centrado de Lima, la zona de la avenida Argentina. Por esa zona llega el paradero final. Estamos en la avenida Ferrocarril, cuadra 7 de Villa Poeta José Galvez. Ahí hay otra unidad de la red Lima móvil. Y es un poquito que va a correr. A ver, 6 y 8 y 8. Y siguen subiendo unos pasajeros. Salido del colegio. que hay un colegio nacional ciertas partes de la Bermacentral están muy bien tiradas si los vecinos deben contribuir no botando la basura no olviden botar la basura vecinos demuestren su cultura la Bermacentral 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 va a ir avanzando y vamos a ingresar a la avenida Lima hay una curva hay un colegio particular seguimos en vía poeta José Galvez tenemos una unidad de la de tu 4C a la P ahora si ingresamos a la avenida Lima cuatro soles dos y cuatro dos y cuatro cuatro soles cuatro soles directo el medio dos soles prefiere que está la avenida cuatro soles cuatro soles el 4S A la P otra medida A ver, vamos avanzando Dice Club de Madres Villa Poeta Club Centro Infantil de Atención Integral Una más Una más José Ilarves de la Nochea Dice Centro de Salud Local Isabel Ilarima, cuadra 5 Está ahí un obelisco Este parque De Villa Poeta José Galvez Vemos una unidad de la empresa De transporte de Chama Con unidad Y diversas empresas de transporte Por esta zona también A frente menciona la institución educativa 60, 15 Santísimo Sagrado Corazón de Jesús Están saliendo del colegio Estamos en la escuadra 9 De la avenida Lima Una unidad de la empresa de transporte San Judas Tadeo Dice José Galvez Wilson Bueno, es el mío Garcilaso de la Vega Llegamos a la zona de un mercado Pues hay tráfico acá Están detenidos un poco Vuelta Y ya está tiradas Y ya está tirada ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! El transporte se ampula esta vez Hay un paradero de moto-taxis El Tour 4SA Rumbo a Huaycán El transporte José Galvez, unidad de Villa Tengo la avenida Lima, cuadra 10 Ahora, cuadra 11 Dice, no va a checar más, viste Gracias amigos por tu compañía Como siempre es muy importante Seguir conociendo, recorriendo Aprendiendo y sobre todo Conocer una ruta de una empresa de transportes Que vamos viajando Me piden varias Todo Lima, Callao Pero bueno, será poco a poco No puedo hacerlas todas El tiempo lo irá Poco a poco Aprovechando mi Mi tiempo libre Vamos conociendo parte De las ciudades, en este caso Tito de Villa María del Triunfo Atras, atrás Conocer una ruta en la Villa Vamos conociendo la avenida Lima Estas en medio de los videos que hemos realizado Viajando en la Vibusa viajando también la empresa la 10C también la 14SA también he viajado la P, la L en diversas empresas en la lupita de búsqueda en la página principal tenemos una unidad de empresa de transporte de Iberto Ramos luego también el Tunza 73, la 1 otra unidad de la red Lima Móvil acá hay un grifo ya la principalidad de vía María del Tunfo, vía Puerta José Galvez José Galvez José Galvez ¡Buenas tardes! 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 En esta zona se va a la vida poeta José Gálvez, en honor a José Gálvez, Juan de Mechea. Fue un poeta, escritor, periodista, catedrático universitario y político peruano. Nació en Tarmas, falleció en Lima. Fue también presidente del Congreso de la República del Perú. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Decide en honor a este ilustre San Marquino. Esta zona del Distrito de Vía María del Triunfo lleva el nombre de Vía Poeta José Gálvez. Muy importante conocer un poco más de por qué se llama tal lugar, tal sitio, tal nombre. Ya sabemos un poco más. Vía Poeta José Gálvez, gran honor a este gran ilustre San Marquino. La Patra. ¿Y qué pasa? La Patra. Vía Poeta. hay que tener mucho cuidado, hay que arrojarlos pasando el bus, la unidad que recoge basura, hay que buscar el momento, a menos que no esté pasando por esta zona, bueno habría que ver las causas, pero arroja basura en la velma central, mismo atenta con la distribución ambiental. Así amigos, vamos ya terminando el recorrido, vamos a terminar ya, saliendo de la avenida Lima. Aquí vamos ya a los límites, en el distrito de Villa El Salvador, Durín, en la avenida Lima, cuadra 23. Hay otro colegio, lo está tan alumnado, la Cusa 73 también, esta zona, ya se está llenando ya. Vemos otra unidad, vemos otra unidad de la Real Estrés, otra de la Bipusa, y vamos ya al cruce con la avenida Pachacute, donde termina en Lóvalo, en esta zona ya de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Ya la gana ya, me pasa la voz, me pasa la voz, me pasa la voz, de acuerdo a lo que considero, si no ya, si es a las dos posiblemente a ver, si es a las dos, si llego a las dos, ya me pasa la voz, Solo de por ahí, si no me lo pongo el pie de Teleburgruín. Acá hay una planta de Molle. Al frente entonces la zona, parte de Lurín. Está bien amigos. A ver, tienen que avanzar para conocer un poco más de Lóvalo. Se ha quedado ahí. El tráfico hasta ahora. Pero ya está avanzando. Y llegamos amigos, al Lóvalo. Ya nos despedimos de Villa Puerta a José Galvez. Y desde Lóvalo, ingresamos ya al sitio de Villa El Salvador por esta parte. Y al frente del sitio de Lurín. Bien amigos, gracias por tu compañía. Me voy despidiendo y será hasta la próxima.